Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar, yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y la melancolía, hoy son mi única compañía, algún libro, una poesía, sobre el piano, una fotografía. Soledad y la melancolía, hoy son mi única compañía, y la melancolía en cada noche, en cada día, te harán ver una sola cosa, que debías al menos decir perdón. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. ¿Adónde está la cabaña que nos cobijo? ¿Dónde tú me dijiste que sí? Amor mío, sí, esta noche sí. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor y nada más. Gracias por ver el video